¡Rápido! ¡Rápido! Padre nuestro que estás en los cielos ¡Aaah! Santificado sea tu nombre Ayúdame No quiero morir No quiero morir No, no El día es peligroso ¿Cómo me curaste? Con un beso Ahora verás todas las lunas ¡Los han encontrado! ¿Qué has hecho? Corre lo más rápido que puedas ¿Has oído de alguien al que se le haya perdido una niña? ¿Una niña? ¿No tienes nombre? Amaya Es un nombre bonito, ¿no te parece? He oído que ha ocurrido un milagro ¿Puedo verlo? ¿Cómo has subido ahí? Las abejas no te han picado Come Tú fuiste recortando Corpus Christi ¡Sangre! ¿Qué eres? Un ángel o un demonio ¿Puede ayudar a un demonio? Devuélveme lo que me quitaste ¡Fuiste egoísta! No me dejes sola Siempre estaremos juntas Siempre Siempre es demasiado tiempo No me dejes ser como un demonio ¿Puede ayudar a un demonio? No me dejes ser así No me dejes estar